...que claramente lo merecíamos, pero bueno, una jugada desafortunada, que no pudimos tomar marca en el área, nos roban los dos puntos. ¿A dónde está el análisis? ¿De qué faltó para cerrar el encuentro? No, creo que faltó liquidarlo, pero bueno, son detalles de eso, hicimos un gran partido, se jugó, le quitamos la peta al rival, hicimos el juego que quisimos hacer, pero bueno, como te dije, una jugada que no apretamos atención, termina robando los tres puntos. ¿Cuál tabla miran? ¿La de copas? ¿La de clasificación? ¿El objetivo ya está asegurado de permanecer en primera? Sí, sí, bueno, vamos fin de semana tras fin de semana, jugamos todos los partidos como si fuera una final, tratamos de llegar lo malto posible, somos un equipo que está muy ilusionado, soñamos mucho, tenemos mucha ambición, así que vamos para adelante siempre. Felicitaciones, fuiste la figura. Muchas gracias.